hola qué tal majas y majos soy jo acrobatel bienvenidos a este vídeo espero que lo paséis bien vamos a ver la game awards 2022 he visto un poquito de lo que pueda pasar sí que he visto sabéis que para los que no lo sepan son muy fan de kojima y metal gear suena desde strand 2 suena remake de metal gear de metal gear lleva sonando muchísimo tiempo vamos a ver qué sale tengo muchas ganas de teken 8 me gustaría ver algo de la realidad virtual de las playstation vr de playstation 5 me gustaría que no tuvieran el nombre psvr 2 me gustaría que se hubieran llamado psvr 5 para coincidir con la máquina pero bueno veamos qué nos van a preparar esperamos que sorpresas van a ver vamos a ver qué hace nintendo tengo curiosidad no sé si microsoft con todos los estudios que ha comprado creo que debería hacer algo porque 2022 no no ha sido su año tiene muchos estudios microsoft tiene mucho dinero y puede ejecutar estas cosas lo que necesitamos es que los estudios que ha comprado ejecuten juegos creo que es la crítica que se le debe hacer para los usuarios de las consolas de xbox e incluso para los que no sean usuarios de las consolas de xbox porque a mayor competencia más se van a esforzar por llevarse a los consumidores y de playstation son sinceramente no no tengo muchas expectativas me gustaría ver marvel's spider-man 2 no creo que veamos nada de lo vez no aunque podría ser no tiene nada que ver pero me gustaría ver algo de dragon ball estaría bien ahora el día 20 de este mes de diciembre vuelve el manga soy muy fan de dragon ball pero no sé yo quedan unos minutos para que empiece así que mira esto me están dando la tabarra con con anuncios y eso quedan unos minutos para que empiece vamos a ver qué nos depara la cosa